¡Gracias! Fue ayer el primer día. Usted está moreno, moreno, ¿eh? Hombre, estamos aquí casi todos los días, lo imagino. ¿Qué tal está? Fría, helada, fría no de helada. ¿Te ha pegado bañito ya o no? Sí, sí. Bañamos todo el año, de enero a enero. Si quiere le grito, ¿cómo hago para que me escuche? Hablarme así. Así, como le estoy hablando. Sí. ¿Cómo se llama usted? Me llamo José Luis Carvillón Pérez. ¿Se bañó ya usted? No, 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 yo. ¿Atreves? No me atrevo aún, aún. Ayer fue el primer día, ¿nos puede enseñar la marca del bañador? ¿Qué le está empezando? ¡Madre mía! Normalmente hay una tertulia. Se habla de fútbol y se habla de otras cosas. Los hay del celta y los hay del deportivo. ¿Qué hablan en esa tertulia? De todo. Menos de enfermedades, de todo. Nosotros tenemos un defecto muy grande y es que hablamos mucho de vino tinto. Unos días la conversación termina en disputa y acabamos discutiendo. Hay croncas. Van amistosos, claro, nunca la sangre tiene que rir. Y ese señor que viene aquí, ese sí que es el rey de esa mina. Usted y yo ya nos conocemos, ¿se acuerda de mí? ¿Cómo me voy a acordar? De las niñas bonitas me acuerdo de todas. Me han dicho que usted es el rey de la playa de San Diego. ¿Tú crees? ¿Será porque vengo todos los días del año? Lo que sí le veo es que siempre va acompañado por una mujer. Ah, eso sí. ¿Se liga por aquí o no? Pues, liga, sí. Lo que se puede, ¿no? Sí, que liga. Sí. ¿Cómo no vamos a ligar? Pasa que nosotros... Sutilmente. Hasta para eso somos expertos. Sabemos dónde, cuándo, con quién, cómo y por qué. ¿Hay mujeres de buen vero o no por aquí? Sí, 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 sí. Yo voy a hacer un secreto. No nos cambiamos un rosco. ¿Ligoteo o poco? ¿Hay ligoteo o no hay ligoteo? No, no. ¿No falla nunca? Yo no fallo nunca. Lo que pasa es que va a haber tanta gente y ya tienes que andar a... A esquivar. A sortear, como dice el otro. Pero la vista es mucho mejor, a lo menos. Hombre, sí, se te va. Vinimos, aunque no liguemos, limpiamos la vista. ¿No se atreve a hacer nudismo? Bueno, hay alguno por allí, por la roca, me parece. ¿No has hecho crema para el sol? En el primer día no he hecho crema, hoy sí. Está un poco rojo. Es que sí, yo lo cojo rápido, pero también lo suelto rápido. Esto es un poco peligroso, porque no me he quedado súper rojo. Ya voy a 40 años haciendo esto. Yo ya estaría muerto. Yo ya estaría muerto.